¡Vamos! Si hay algún fallo gráfico o lo que sea Es porque es la primera vez que hago esto Sabéis que no puedo hacer directos en Youtube, me cago en la cona Pero bueno, Twitch también está bastante bien Así que además el tema de los comentarios también está bastante, bastante bien Así que es lo que hay Seguramente también me hagan preguntas, contesten preguntas Va a ser un vídeo bastante más largo Y bastante más divertido seguramente que el último Así que nada Espero que si queréis que haga más de estos Por favor, dejar un like, un comentario Lo agradecería muchísimo Así que nada, vamos a empezar Hay gente que me va a hacer preguntas Porque estoy en Twitch, obviamente, ahora mismo Aunque ya, vosotros no lo estéis viendo, ya no estoy en Twitch Así que tranquilos Pero en teoría va todo bien Si se os ve lagueado la gente de Twitch Lo siento, pero es algo de Twitch Pero bueno, luego lo vais a ver todo resubido perfectamente Así que no va a haber ningún tipo de problema En fin, vamos por allá chicos ¿Qué tengo que hacer? No tengo partner de Twitch, es cierto No puedo ganar dinero con esto Con esto de Twitch, quiero decir Con el directo resubido, obviamente Pero con Twitch no puedo Y la verdad es que molaría tener partner No simplemente porque yo pueda ganar dinero Sino porque vosotros podéis cambiar la configuración Cambiar la calidad del vídeo Y podéis verlo menos lagueado o más lagueado O sea que es una putada Pero es lo que hay En fin, vamos para allá Veo un montón de siglos Illuminatis por el maldito Por el maldito En los comentarios Pero vamos a ver Estaba aquí En donde juegan a de arco Porque estoy farmeando esta cadena La verdad es que el nivel de mi equipo Todavía sigue siendo bastante bajo Así que mira, fíjate JP está a nivel 50 Y es que debería tener a todos el nivel 55 Para poder ganar a esta gente Para poder ganar a Alina Zuma Eleven Legendario Por cierto Me habéis dicho que hay historia de postgame Y la hay después de ganar Al equipo que no puedo ganar Así que intentaré farmear todo lo posible Durante hoy, durante mañana Durante todos los directos Para poder hacer un vídeo directo Desde YouTube Con ese partido Y ganando Y viendo que hay después Porque si hay más La verdad es que tengo ganas De ver que es lo que hay más En fin Nario está al 47 ZF al 48 Víctor al 44 Víctor y Sol están al máximo de tiro Al máximo de poder hacer superentrenamiento Es decir Víctor tiene 200 de tiro Lo cual es una maldita burrada Sinceramente Para el nivel 44 Creo Y Sol está a 170 de tiro Lo cual también está bastante bien Así que guay del Paraguay En fin Ya estamos todos Sí, estamos todos No hay hashtag para Twitter Todo está por Twitch Así que es lo que hay En fin Pues nada Vamos a Me gustaría meterme en este partido Pero bueno Primero voy a Lo que no sé si gasta PE o PT El este La cadena de partidos ¿Gasta PT? No, no gasta PE ni PT Me cago en la cona Vale, venga Voy a hacer la cadena de partidos Porque hay un partido El último partido de la cadena De una de las partes de la cadena Que me queda Fijaos He hecho toda la parte de la derecha He hecho esto de aquí Esto de aquí He abierto esto Que era una Un cuaderno de super técnica Una puta mierda Ya lo he visto He hecho este con ese Este con ese Y ahora tengo que abrir Este contenido Que no sé lo que es Cofre 2 A lo mejor es una llave Para abrir algún cofre Algún color de un cofre La verdad es que no tengo ni idea Pero vamos a verlo en directo Y con todos vosotros Así que vamos a ver ¿Qué hay? Equipación Equipación Una equipación De verdad Me cago en la cola De verdad Cosmo pulsera Bueno, no está mal Pero como que no Así te lo digo Vale, pues ¿Esto por qué? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Usa este objeto? ¿Tarjeta ver? ¿No puedo hacerlo? Quiero seguir haciendo la cadena de partidos Y no puedo hacer más cadena de partidos ¿En serio? ¿Por qué no? O sea, que me... Gana por al menos 3 goles Ah, gana el partido Vale Gana por al menos 5-0 O sea, tengo... Es en todo Y no se me abre esta de aquí Y no sé por qué Usa este objeto Tarjeta verno 2 Tarjeta verno 1 Ah, mira La tengo, la tengo, la tengo Ah, que sí Que sí que la tengo Que sí que la tengo Vale, pone problema Vamos, por aquí Ejército de Terracota Nivel de equipo 25 Puta mierda Va a ser súper sencillo Así que en estos equipos En estos partidos fáciles Voy a ir preguntando Me vais a ir preguntando Y yo voy a ir contestando Cosas que me contéis Porque este ejército de Terracota Nivel 25 Pues qué quieres que te diga Entre tú y yo Puta mierda, vale O sea, puta mierda, vale En fin, JP Galdi, Goldi, Gabi, Sor Faye, Ricardo, Arion Roma, Víctor, Zanark y Sol A Zanark todavía no le he subido de... De nivel Perdón, con el supertamento O eso Porque la verdad es que No sé por qué no lo he hecho Sinceramente tenía que haberlo hecho Pero no lo he hecho todavía Intentaremos hacerlo después del... Bueno, cuando acabe el directo O en el directo mismamente La verdad es que no sé Cómo lo voy a hacer Pero bueno, todo se ve bien Si se os para el directo Lo siento Pero es lo que hay O sea, luego lo vais a poder ver resubido En YouTube A las 10 de la noche Si todo va bien Si todo va bien Así que lo siento Pero es lo que hay Vengamos para allá Vamos Ahí está Víctor Vamos a Zanark Sol Mierda, Zanark Bueno, tú vas de él Zanar, vete de él, ¿no? ¡Uo! ¡Qué buena, Zanark! Vamos, Sol Vale, voy a hacer el Miximax con Sol Y voy a intentar marcar gol con Sol Con Sol Antes del minuto 3 A ver si lo consigo Antes del minuto 3, ¿eh? ¿Lo conseguiré? ¿No lo conseguiré? Dejarlo que me va a dejar en los comentarios A ver si lo consigo O no, ¿eh? Que no lo sé Con el Miximax No sé yo Minuto 3 No, minuto 3 yo creo que Uf, minuto 2 Minuto 3 no lo sé Pero minuto 4 yo creo que sí, ¿eh? Marcar, marcar Digo de marcar, ¿eh? Mira, antes del minuto 3, ¿eh? Antes del minuto 3 Tormenta eléctrica Esto tiene que ser gol Esto tiene que ser golazo De gol Tú lo sabes, yo no sé Everyone know it Yo creo que sí, ¿eh? No sé 468 con Miximax Y sin invocación La verdad es que Sol tiene muy buen tiro, ¿eh? Se me ha olvidado traer algo de beber Y eso es un poco putada, ¿eh? Así que seguramente me vaya ahora A coger algo de beber y me... Y vuelva Porque no tener algo de beber Y estar hablando durante una hora Me cago en toda la cona Estoy mirando a la cámara Igual me debería estar mirando a esta cámara No a esta Porque esta es la buena Que está acostumbrada a mirar a esta Pero no a esta Que es la webcam Cona En fin, intentaré mirar a vuestros ojos, ¿vale? A vuestros ojos En fin Vale, ahí está Gol, 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 gol Ahí está Minuto 3.30 Casi, casi lo hago, ¿eh? Pero bueno, no está mal tampoco Vale, veo que tiene un poco... Tiene un poco de delay el... El streaming Es lo que hay Pero bueno, también es lo que hay También sé que hay un Folano por tu decisión Uno que es igual que Fola ¿Qué? ¿The fuck? Fola, ¿por qué no me van fichando jugadores? La verdad es que quiero pasarme todo el postgame Con el equipo que tengo ahora mismo, ¿eh? O sea, actualmente En la actualidad Con el equipo definitivo O sea, en teoría es el mejor equipo En teoría Bueno, todo el mundo sabe que no Pero yo creo que debería... Debería de poder pasarme el equipo definitivo Debería de poder pasarme el equipo definitivo todo Todo el postgame Debería Otra cosa es que lo haga Ya sabéis cómo va la historia Zinro, fantástico Arion, tú puedes Tú puedes... Es una invocación, así que puede que no ¡Sí! Inclusive encontré una invocación Aunque bueno, es nivel 25 Así que está bien En fin ¿Fola, tenéis pensado hacer alguna serie aparte de Inazuma y Pokémon? Eh... Sí, claro Pixelmon Pixelmon O alguna serie que me dé luego la vena de hacerla Pero vamos La serie gorda Serie siguiente gorda Quitando el próximo Pokémon, obviamente Va a ser Pixelmon Sí, Pixelmon Sí, Pixelmon Además tengo muchas ganas de que veáis Pixelmon Porque va a ser... Épico, ¿no? Lo siguiente Va a ser muy, pero que muy épico Voy avisándolo, ¿eh? En fin, ahí está otro golazo de gol seguramente Ahí está Y... Se acabó En fin, voy a ver si se ha metido en la feed el vídeo De forma que no estoy en directo Vale, sí Sí estoy en directo Y la gente lo está viendo Perfecto Vale, la gente va enterando Somos 469 Muchas gracias a todos por estar aquí en Twitch Podéis seguirme en Twitch Si no me seguís Dándole al corazoncito ese Y... Ahí está Podéis seguirme Y ahí os avisará Cada vez que esté en directo La verdad es que aquí hago directo de lo que me dé la gana Ahora estoy haciendo directo de Inazuma Porque no puedo hacerlos por YouTube Pero normalmente los hago de LOL O... O el otro día hice de Bloodborne Cuando salió el Bloodborne Pues cuando sale algún juego en plan super hipeante O hipeante, perdón Que tengo ganas de jugar Pues lo juego por Twitch O juegos que no tienen cabida en mi canal de YouTube Por ejemplo, como Bloodborne O LOL, por ejemplo Pues lo juego aquí que me la pela bastante Quiero decir O sea, si lo queréis ver Si no... Si lo queréis ver bien Y si no, pues también bien O sea, me da igual La verdad es que en Twitch Pues como no vivo de Twitch Me da un poco igual Si la gente no le gusta O que me ven... Tres personas No sé si me explico En fin, súper táctica Lo siento Pero voy a hacer... No he hecho nunca el gran plan Bueno, sí creo que sí lo he hecho Pero quiero hacerlo otra vez Para que lo veáis Para la gente que no lo haya visto Ahí está el gran plan Pum, 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 pum Goldie La verdad es que es muy épico, eh Muy épico el gran plan Eh, esto no lo he visto nunca Esto no lo he visto nunca ¿Verdad? Es muy épico Lo único malo es que Fijaos donde aparezco Bastante lejos ¡Eh! ¿Por qué tengo una estrella? ¿Qué cojones? ¿Por qué había una estrella en él? ¿No sería el furor o algo? ¿Por qué había una estrella ahí, tío? Os juro que no tengo ni idea Había una estrella Una especie de estela Con el balón, ¿verdad? No entiendo para qué Pero molaba A emperador número 3 Pingüino emperador número 3 Esta es nueva, eh Esta es nueva que creo que ha aprendido Ricardo No sé cuándo Pero lo acaba de aprender ¿O cómo? A lo mejor ha sido de nivel Y la aprendí así ¿Por qué? Pero vamos 202 No es mucho Lo siento Pero no es mucho ¿Cuánto lleva de directo? Nada, llevo... La verdad es que no lo sé Si os soy sincero No tengo ni puñetería de lo cuánto llevo Llevo 13 minutos 13 minutos de directo No sé cuánto de... De vídeo Unos 10 minutos así Renodamos partido Vamos A ver, venga Preguntadme cositas Y yo voy contestando Porque este partido va a ser Bastante aburrido Ya voy avisando Pero un pregunta sin respuesta Mientras veo un partido Bueno, mientras jugamos este partido Con ganarlo 5-0 ya está bien Así que... Bueno, en fin Preguntadme lo que queráis Cuando salga Pokémon Mega... Pokémon Mega Mundo Perdón Pokémon Mundo Mega Misterioso No Mega Mundo Misterioso Pokémon Mundo Mega Misterioso Hará... Lo subirá al canal Seguramente A no ser que sea en plan Súper decepcionante Y tal Que haga un vídeo y ya está Puede que haga eso Pero si es muy bueno Y la gente lo quiere en mi canal Lo subiré íntegramente en mi canal Como serie diaria Y ya está De hecho seguramente haga eso Ay Esperamos Queda bastante tiempo Queda bastante para eso Queda seguramente un año Para el siguiente Pokémon Mundo Bueno, para el siguiente Pokémon Tocho, digamos Siguiente Mega Misterioso Para ese Pokémon Queda un año Así que aún queda un montón de series Que tengo en mi mente O sea, fijaos La cantidad de mentes De mentes Perdón, de... De series de Pokémon Que tengo en mente Que es que creo que no me da tiempo A hacer todas Antes de que salga El siguiente Pokémon Mundo Mega Misterioso O sea, fijaos Tengo una serie Que... Tería pensado empezarla En enero, en febrero Porque al final no la empecé Ni en enero ni en febrero Pero que va a ser Súper épica O sea, va a ser La mejor serie de mi canal Estoy prácticamente seguro La verdad es que tengo miedo A empezarla Porque va a ser una serie Muy larga Pero muy larga O sea, no estamos hablando De un juego normal De Pokémon Va a ser una serie Súper larga Pero que... Seguramente A la larga Aunque me vean menos personas A la larga Sé que va a ser La mejor serie de mi canal Estoy segurísimo Pero bueno La siguiente serie de mi canal Realmente no sé cuál va a ser Eh... Pero ya estoy entre dos Creo que voy a volver A una región Que tengo mucho cariño Eh... Va a ser un Nudlock O Randomlock Porque estoy dudando entre eso Pero creo que... Creo que es la hora De hacer un... Un Nudlock Por cierto Sor marcando gol, eh Ojo Ojo Sor Tirando a puerta Ojo Sor Que pene Sor Haces tirando a puerta ¿Qué haces Sor? Explícamelo Gracias Lo para ahí ¿Qué haces Sor ahí? ¿Me lo explicas? Porque os juro que no tengo Ni puñetría de que haces Sor ahí En fin, voy a hacer a Zanark Voy a hacer Zanark Que invoque Zanark Así roba balón Y marco el cuarto gol Eh... ¿Qué os estaba contando? Ah, vale Que... Que no es hacer un Randomlock Con Nudlock Creo que voy a empezar Con un Nudlock Y luego ya... Voy a hacer... O sea, en verano voy a hacer dos series Ya sabéis En verano Si empieza ahora la siguiente serie En junio Tendré dos meses Junio, julio Y luego Agosto Haré otra serie O sea, que va a haber dos super series En verano, digamos De Pokémon Las dos van a ser loques O sea, que van a ser momentos épicos En todos los putos días Ya lo voy avisando O sea, dos momentos super épicos Así que... Es eso Prácticamente... Prácticamente eso Que uno será un Nudlock Y el otro será Randomlock Tengo muchas ganas de hacer ese Nudlock Porque va a ser un juego repetido Que ya perdí en su momento Y que tengo muchas ganas de volver Porque ese juego es para mí de lo mejor Y tengo muchas ganas de hacerlo, la verdad Y además va a ser un Nudlock Con vidas Estoy diciendo muchas cosas Pero bueno, como me está viendo poca gente Es lo que hay Somos mil personas aquí ahora mismo en directo Muchas gracias a todos los que estéis aquí en directo Y bueno, y a todos los que seguramente me veáis después Muchas gracias a todos Pero va a ser un Nudlock con vidas Probablemente Un Randomlock sin vidas Es el Randomlock sin vidas Porque si no Puede que pierda en el episodio 3 ¿Sabes? Si perderé en el episodio 3 Pues como que... Me sabe mal, ¿no? Yo perdería en el episodio 3 Pero... Lo siento, no No voy a perder en el episodio 3, obviamente Si acaso pierdo con Vito y Letty, ¿vale? Si acaso pierdo con Vito y Letty Putos Vito y Letty Me jodieron Pokémon Zafio y Alpha Ramp No queda la mejor serie de mi canal O iba a ser la mejor serie de mi canal Me cago en toda la maldita Kona Putos Vito y Letty Putos Vito y Letty Todos Por favor, todos En el puto... Los comentarios poniendo Putos Vito y Letty Me cago en la Kona Todos Hostia Es que... Dios Me nervo, me nervo En fin, golazo de Goliath ¿Cuánto llevo ya? ¿Cuatro solo? Me esperaba cinco mínimo, eh Me esperaba cinco La verdad En fin Buen tiro Me dice ¡Lo habéis visto, eh! ¡Hacaso ya glorioso! Sí, muy glorioso Venga, va Uh, en minuto 30 ya ¿En serio? ¿Va a finalizar ya la primera parte? Se me ha hecho súper rápido La verdad es que Me está mucho más divertido Mientras os cuento mi vida Juegar los partidos Porque vosotros me escucháis Mientras vemos Y farmeamos Juntos de la mano Tú y yo En fin Putos Vito y Letty Ahí está Putos Vito y Letty Putos Lito y Letty Putos Vito y Letty Putos Vito No ¿En serio? ¿En serio Zanar? ¿Te ha ganado un puto peón? Me quedo loco ¿Yo? ¿Yo? Me quedo loco Ya está Ya está Yo ya Yo ya En fin picadora En serio Árbitro falta Arby falta Falta árbitro No, no hay falta Vale, a ver Invocación de Sol De hecho voy a hacer armadura Con Sol Me la pela Quiero marcar el quinto gol Lo que viene siendo ya Y tener una S en el partido Peón negro Dos Armadura de Sol De Instara Ahí está Apolo Dios del Sol Dos ¿Cuál es lo máximo De armadura? Por cierto Porque la verdad es que no me acuerdo O sea, no tengo ni idea No sé cuál es el máximo De la armadura No me acuerdo O sea, bueno, no me acuerdo Es que no lo sé No sé si es cuatro o cinco No sé En fin, ganas o qué Puyo, metralleta ¿En serio? ¿En serio Sol? ¿De verdad? Me lo está haciendo O sea, me lo está haciendo Rilly Que te está Que nos está ganando un peón de mierda ¿En serio? 479 a nivel 25 Este juego no tiene sentido Este juego no tiene sentido O sea, yo realmente No tengo ni idea De cómo voy a poder ganar Al Inazuma a Japón Lo digo en serio O sea, no tengo ni idea De cómo voy a poder hacerlo Porque, o sea Tenían 300 y pico Sin utilizar ninguna invocación Ni nada Imaginaos con la invocación O sea Yo no veo ganar a ese equipo O sea, necesito tener mi equipo Pero a niveles Estratosféricos Farmear 25 millones de partidos Y es que cada partido Son 20 minutos O sea, es que Tengo que estar mínimo 100 horas Para farmear Ni para ganar ese equipo Yo creo, eh Encima por Sol Ahí está Qué gran pase Sol Daystar Márcame el gol Márcame al quinto Por favor A Ponce Chispeante Ahí está Ganaste A ver qué me decís Para, para ¿Fuera algún día Subirás algo loco? Me subo yo mismo Si quieres Estoy súper loco No, normalmente no lo sé O sea Quiero decir Subo locura ¿Sabes? El otro día lo dejó Locura ¿Te imaginas que me sale sangre en directo ahora? Si me pones ahí sangre en directo Pues podría ser Es una locura Pero algo loco No sé qué No sé En fin Putos Pito y Disetti Sí Disetti de Timo Sí 25 millones de partidos Exactamente Se para mucho Lo siento Pero luego lo vais a poder ver Resubido A las 10 seguramente Así que tranquilos todos Que esto se va a poder ver resubido Ay Te quiero Me dice uno Fran Fran Yo también te quiero Como amigo Porque A mí es que me gustan No sé Las vaginas La parte de reproductor femenino Me es A mí Por lo menos a mí Me es más interesante Que el Que el mío propio Que no digo que no Que a ti te pareja interesante Más el masculino que el femenino Que es totalmente respetable Pero a mí No me van esas cosas No me van No me van Es cierto No me van Y ya está Y si no me van Pues no me van Pues no me van Y ya está Vale a ver 5-0 ya Así que si no nos marcan Ya hemos hecho la S en el partido Así que perfecto Alador Chipegasso 3 No está nada mal Vamos con ello En serio ¿Por qué he hecho a Arion? Quería hacer a Victor Soy retarded En fin Venga el muro Ni de coña ¿Verdad? Ni de coña Ni de coña Ni de coña A ver ¿Folaret Virgen 1? Sí Llevo 2 años con mi novia Tengo 20 años No sé Normalmente la gente Que ya tiene 20 años Si es virgen es porque quiere Lo digo literalmente Literalmente Así que no No lo soy obviamente ¡Vamos Arion! ¡Tú puedes! ¡Yuhuu! ¡Wow! ¡Wow! Puto amo Arion ¿Eh? ¿Habéis visto? ¡Qué puto amo! ¿Qué haces? Ah vale Sol digo ¿Qué coño haces? Vamos Tira puerta Vamos Arion Tiro Vendaval ¡Yuhuu! Vale Juga al LOL Juga al LOL Eh no Ahora mismo no No me apetece Realmente llevo unas cuantas semanas Sin subir LOL Estoy mucho más viciado Al Counter Strike Ahora Fola ¿Crees que Digimon Es una copia de Pokémon No Ambos son diferentes Pero ambos son Parecidos Pero son diferentes entre sí La verdad es que ambos me gustan Me gusta más Pokémon Obviamente Porque el mundo es mucho más interesante que el de Digimon Mucho más interesante No Mucho más extenso Sí Pero el mundo en sí Para mí es mucho más interesante Todas las criaturas Son para mí Mucho más Tienen mucha más personalidad Y eso que no hablan en el propio idioma Porque el Digimon sí que habla en el propio idioma Puede hablar en español o bueno el idioma que sea Japones en este caso Pero para mí es más interesante Pokémon Pero bueno Sale dentro No sé cuándo sale Pero sale dentro de nada La nueva serie de Digimon Que es el Digimon Tri O algo así se llamaba Tengo muchas ganas de verla Porque Es una continuación del Digimon que yo veía Que es el Digimon de la primera temporada Y la segunda Así que tengo muchas ganas de verlo Venga vamos Vamos Víctor Blade Márcame gol Aguijón Letal Yeah En fin A ver ¿Qué pasa con Kingdom Hearts? Lo dejé de subir por Mira Te voy a explicar el por qué Lo dejé de subir pero Puede que lo vuelva a subir otra vez Lo dejé de subir por el simple hecho de que El último episodio Se me cortó a la mitad Y borré ese archivo Es decir Se cortó a la mitad de un episodio Que era muy importante para la historia Es decir Estaba la muerte de Goofy Muerte de Goofy ya lo sabéis como es Pero es un episodio que me salió muy bien Y me rayé tanto, 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 tanto Que no lo volví a subir Y no me apetece volver a subirlo Y también es cierto que no tengo la Play 3 ahora mismo Bueno, no la tengo en mi habitación O sea, sería ponerme a la varilla y ya está Sino que la tengo en el salón Debería traerla, enchufarla y tal Y sinceramente Sinceramente me da mucha pereza ¿Es una tontería? Lo sé, pero me da mucha pereza En fin, voy 7-0 Ahí está ¿Qué pasó con Rey Pokémon? El mapa se me rompió Lo dije por Twitter Es cierto que esto no lo he dicho Bueno, sí lo he dicho alguna vez por... No sé cuándo, pero lo dije por YouTube Rey Pokémon se me rompió el mapa Primero se me buggearon los niveles de los Pokémon Los subía de nivel Y no subían A veces sin que se subían de nivel Se subían La verdad es que era una locura Y después el mapa se corrompió Y se rompió Y no pude subir Rey Pokémon Entonces dije Pues mira, me espero ya Hacemos Pixelmon 4 cuando sea Y así ya mejor para todos Así que creo que es lo mejor Pero bueno Rey Pokémon No... No descarto hacer una segunda temporada O un relanzamiento de Rey Pokémon Pero eso ya nos vamos Para finales de este mismo año Porque primero va Pixelmon 4 Y os digo yo que Pixelmon 4 Va a ser todo el puto verano Cuando digo todo el puto verano Va a ser Que empieza en junio Y... Si Pixelmon 3 fueron 100 episodios Este será más o menos a la par No sé cuántos episodios realmente serán La verdad, Pixelmon 4 Pero... Supongo que para muchos Cuanto más mejor Porque así hay Menos tiempo De que no hay Pixelmon Digamos Pero... No sé cuánto habrá de Pixelmon A lo mejor hay menos episodios Que en Pixelmon 3 No lo sé Pero bueno Va a ser mínimo, mínimo, mínimo Dos meses que van a ser Julio y Agosto Van a ser esos meses seguro Que va a haber Pixelmon 4 Todos los días Ya lo sabéis Como... Bueno, ya sabéis Pixelmon 4 O sea, Pixelmon 3 Ya sabéis lo que Pixelmon con frío No hace falta que os lo diga ahora Ay... Fuera ficha gente como Simon Eh... Y prueba los Miximax en la cámara Que es bastante útil A veces divertido Puede que haga eso de... De los Miximax Pero creo que... El equipo que voy a hacerme Va a ser este definitivo Y ya está Vale, invocación con Víctor Que haga armadura Voy a intentar marcarlo 8-0 Armadura... ¿Cómo conseguiste a Hax? Eh... Es un regalo de mi nacimiento Creo O sea, que Hax tiene mi edad ¡Sí! ¡Tengo tu edad! Hax, cállate Que te necesito para la siguiente serie de Pokémon Vete a dormir Me cago en toda la cona Vete a dormir, Hax Rebasamos ¿Qué opinas sobre Dragon Ball Super? Eh... Pfff... Espero que no la caguen Quiero decir A ver Me encanta que haya vuelto Dragon Ball Y está hecho por Akira Toriyama Lo cual me pone Más palote aún Porque Dragon Ball GT Creo que no estaba No estaba hecho por Por Akira Toriyama Este creo que sí Que está hecho dibujado Y guionizado por Akira Toriyama La verdad es que no lo sé No lo sé, sinceramente Creo que sí Así que espero que sea bueno Lo único que no me gusta Es que este Dragon Ball Super Está entre el empiece De Dragon Ball GT Eh... Es decir Entre el principio de Dragon Ball GT Y el final de Dragon Ball Z Por lo que Es una parte de la historia Que ya sabemos lo que va a pasar Es decir Que no sabemos quién va a morir No vemos a Goku viejo Ni nada A mí me ha gustado Una continuación de Dragon Ball GT Pero Eh... Solamente eso pasa en las películas Así que A mí me encantaría Una continuación de Dragon Ball GT Porque a mí los últimos episodios De Dragon Ball GT Me encantaron Realmente puede que me encantaron Porque Era pequeño Y sabéis que siendo pequeño Pues ves las cosas diferentes Pero a mi Dragon Ball GT No me pareció tan 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 mala Eh... Como la gente lo pone Realmente A mí me gustó Sobre todo En la saga La saga del pibe este Que tenía una bandera aquí Que era verde O sea verde, perdón Esto ¿Cómo se llama, tío? El pibe este La primera vez que Goku Se convierte en Super Saiyan 4 Que lucha contra Baby ¿Puede ser? Baby ¿Baby era? ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo, Conan No me acuerdo Baby creo que era Pero no me acuerdo Eh... A mí esa saga me gustó Y luego la saga Del último dragón En los últimos 4 o 5 episodios Me parece brutal Con Goku haciendo la... La... En español se llama Onda Yoga Ojo Pero no sé cómo se llama No sé cómo se llama La última... Bueno, la onda vital Esa que todo el mundo Levanta las manos Y que luego se la tira Y ya está Y muere La que le hace a Wu Por ejemplo No sé cómo se llama esa onda No sé cómo se llama La verdad Baby, ¿verdad? Baby me decís Dice uno Se llama Primipi Que tonto es Que tonto En fin Fola sube más Shoutdown Si nunca ha subido Shoutdown Baby Vegetta Baby Vegetta Eso, eso, eso Exactamente Eh... La bola Gengi Gamma Gengi Gengi, perdón G-Dama Gengi Dama Onda Yoga O sea, en español Es Onda Yoga Y Onda Vital Los españoles Es que somos así ¿Qué quieres que te diga? Bomba de energía Onda Yoga, eh Eh... Por lo menos en mi vídeo Que... O sea, yo Lo que no lo vi por la tele Lo vi en VHS Me lo compraba mi madre Y yo lo veía Eh... Se llamaba Onda Yoga ¿Y Descapis qué? Descapis una serie que ya subí Que mucha gente... O sea, Descapis una serie Que me sorprendió muchísimo Y te voy a explicar el porqué Y es algo que es Eh... Muy importante para los canales de YouTube Y para el propio YouTuber Espérate, vamos a acabar este... Voy a rebasar Voy a marcar el gol Y ahora lo cuento Mierda, creo que va a tirar el balón Fuera, ¿verdad? Vas a tirar el balón, ¿verdad? Me cago en toda tu cona Vale, se va el partido Lo que os digo Eh... Lo de Descapis fue increíble Porque al empezar a subir Descapis La gente no sabía lo que era el juego Ni nada por el estilo Muy poca gente lo había visto Y tuvo mal recibimiento En los primeros episodios Pero a partir del tercero O el cuarto Las visitas bajaron, evidentemente Pero... Tuvo muy buen apoyo Muy buen recibimiento La gente le encantaba Cada vez más Y luego me he dado cuenta De que la gente Eh... Ha visto esos vídeos Y los vídeos de Descapis Tienen una barbaridad de visitas Que no me esperaba para nada Que tuvieran Es una cosa increíble La verdad Es algo que me satisface Porque a veces es como que No sabe las visitas que tiene O dices Buah, este vídeo no le ha gustado Mucha gente Y te siento un poco mal Pero de repente Los de Descapis Era un poco así Y llegó un día En el que empezaron a subir A subir, a subir A la gente le encantó Y a la gente le encantó Y mucha gente me conoce Por Descapis Es una cosa increíble Pero es cierto Y la verdad es que No acabe Descapis Por el simple hecho De que Tengo 50 horas jugadas A Descapis Intenté pasarme El final del juego Pero como es siempre Lo mismo Y os expliqué En el último episodio Cómo escapar Que es que prácticamente Hacerlo Que sería En torno a 10 horas más Para mí de juego Que no me renta Porque es exactamente Lo mismo que os dije Cómo hacerlo Y simplemente El buscar objetos El tener la suerte De que tal objeto Tenga tal personaje O sea que tal personaje Tenga tal objeto Me parece un poco Locura Y por eso Lo dejé ahí Pero básicamente Es lo que hice Ya está Vale ¿Fuera de tu nombre De usuario? No No porque Luego me matáis Ahí a Solicito de amistad Y no por favor No ¿Fuera? Porque cada vez Que me da lag Y se para el vídeo Tienes una cara rara Siempre tengo una cara rara Cuando se para Siempre O sea Increíble Increíble ¿Cuándo pensará subir The Legend of Zelda? No me gustan A ver Me gusta Zelda Pero no me gustan los Zelda En 3D Y menos para una serie Si eso los No los subo Sino que los juego yo solo La segunda parte De YouGames Y el segundo Joder Es que vais demasiado rápido Kuna La segunda parte De YouGames Está en el canal De Frigo O sea Frigo subí una parte Con él todo O sea que Con los tres juegos Así que Que más da que los suba Yo que los suba Frigo Además morimos Básicamente al mismo Momento Así que por eso No subí la segunda parte Porque la tiene frío Fola Porque no habéis De los eventos De Pokémon Tipo Charizard Charizard Porque hacer un vídeo Diciendo Chicos Hay un Charizard Charizard La gente Se puede decir Fuera la del partner La del partner Es una cosa que no entiendo Yo lo del partner No lo entiendo Que el vídeo Dure más de un minuto Es la del partner Que dure un minuto Uno Es la del partner Porque cobro Y si dura 0,59 No Porque no cobro Y os digo Desde aquí Que sos puta mentira O sea El vídeo Si tiene anuncios Ya está obteniendo ingresos Y otra cosa que os digo A mí me da igual Que un tío suba Un vídeo O sea A ver Me refiero Yo tengo youtubers Americanos Que me encantan Soy fan O sea Yo veo Yo veo un montón De youtubers Al igual que creo contenido No sé a dónde estoy yendo La verdad A dónde voy No sé En fin Vamos por aquí Vamos a hacer otro partido Yo creo Yo creo que sí ¿Verdad? Yo creo que sí Al igual que yo Creo contenido para youtube Y vosotros lo veis Yo consumo youtube Y consumo un montón de youtube Y esto es algo que La gente No lo sé No sé Es como tal A mí cuando un youtuber Sube por ejemplo Dos vídeos de 20 minutos Al día Y luego sube Un tercero Que no es que Reemplace al vídeo Segundo de 20 minutos Que no vas a ver Y lo sube por ejemplo De 5 minutos O de 4 minutos Y la gente dice La del partner A mí me parece que eso es increíble No No es la del partner O sea Simplemente es otro tipo de vídeo Por ejemplo Yo estoy haciendo eso O sea Subo vídeos random A las 11 Y no son de 20 minutos El de hoy son 25 minutos Por cierto Porque el de hoy es especial Es el especial 400.000 Que es a las 11 por cierto Pero lo que os digo O sea A mí no me importa Ver un vídeo de un minuto Si me ha gustado O me ha ofrecido Algo diferente a lo normal A mí no me importa No me importa la verdad Pero bueno Hay gente que sí le importa Y que Oh Dios mío Te matamos Fola Dura El vídeo dura El otro día Subí Pokémon Y duraba No Inazuma Subí en Inazuma Y duraba 19 Con 59 minutos Y me dijo Fola de Slay ¿Por qué no dura 20 minutos? Leí ese comentario Y dije Fola Vete a dormir Vete a dormir Por no bloquearle Te lo digo así de claro Ay Fola sube este vídeo a YouTube Sí Se va a resubir a YouTube Esto que estoy haciendo Se va a resubir a YouTube Vale Hermanos ¿Qué pasa con Fola Leyendo los comentarios? No tengo tiempo Los fines de semana Pero tranquilos Que en verano Bueno en verano Va a volver Si no vuelve De hecho creo que va a volver La semana que viene O sea El fin de semana que viene Vuelve seguramente Así que Fola leyendo los comentarios En brevas Además tengo unos comentarios Filo filipino One Piece o Naruto He intentado ver las dos Pero Odio Los episodios De estos que no tienen Que no pasa nada ¿Cómo se llama? El relleno Odio el relleno Y creo que Naruto gana No One Piece gana en relleno Creo Pero Mucha gente dice que One Piece Es la mejor serie que han visto En su vida Yo no la he visto Entonces no puedo decirlo Pero vamos He visto más Naruto que One Piece Pero ambas me gustan O sea La idea de ambas es fantástica Naruto me parece muy buena Pero ya os digo yo que A mi me gustan Series Aunque parezca mentira A ver si marco gol con Roma Y marco gol Pero esto que es ¿Dónde está la defensa primo? A mi me gustan las series Crudas Cuando digo crudas Digo que muere el protagonista Por ejemplo O muere un montón de gente En plan por ejemplo Juego de Tronos No es que sea muy cruda Que digamos O sea es cruda Pero no es muy cruda Pero mueren muchos personajes Mueren muchos protagonistas Que te quedas flipado A mi eso me Me impacta Y Juego de Tronos Lo hace muy bien Y es una de mis series favoritas Pero por ejemplo Breaking Bad No lo hace Pero también es una De mis series favoritas Perdidos Tampoco lo hace Bueno si Si lo hace más o menos Bueno No lo hace realmente Pero también fue una De mis series favoritas Para mi me gustan las series Que no sean previsibles Y para mi Naruto Es previsible Por ejemplo Porque sabes Que siempre va a ganar uno O que O que Naruto No va a morir Por ejemplo No ojo Que no es el final Pero puede que Naruto Muera al final Pero bueno Que en la mayoría No muere Naruto Porque es normal Obviamente es que es normal ¿Sabes? Porque quiero decir Tiene el nombre de la serie ¿No? Pero Spoiler alert Ojo Voy a hacer un spoiler 30 segundos Va a ser de ataque de titanes De Shin Shinheki no Kiyojin Es que no se como se pronuncia La verdad Spoilers Ojo Si no habéis visto la serie Verla Y Y quitad el streaming O quitadme la voz 30 segundos Ya lo digo eh Spoiler ya Que muera el prota Que lo comiera el titán Increíble O sea Fantástico Me pareció increíble Dije La hostia Me encanta que haya muerto El propio protagonista Pero que después Reviva Eso ya no me moló tanto Dije No O sea La serie llevaba Muy buen camino Me estaba encantando Y ya que metan El que revive A ver La serie sigue gustándome La primera temporada Me ha parecido fantástica Pero Para mi Me hubiese gustado más Que hubiese muerto el protagonista Que hubiese seguido Los dos protagonistas El rubio Y la La Mikasa Me hubiese gustado Pero bueno También Entiendo a la gente Que no quiere matarle Pero bueno También entiendo Que revivió Por lo que revivió Y tal y cual Vale Ya está Ya no hay más spoilers Ya no hay más spoilers Cuando me subieras Fantasy Life Lo dejé de jugar Lo dejé de jugar No sé No No lo dejé de jugar Ya está Por cierto El E3 va a ser dentro de muy poco Ojo Ojo con esto Porque puede ser Puede ser interesante El E3 va a ser dentro de muy poco Van a hablar de muchos juegos De la 3DS seguramente De muchos juegos Para Para Wii U Y seguramente Hablen de Que buena Que buena Que buena Ricardo Que buena Hablé seguramente Del siguiente Animal Crossing Para Wii U Y tengo muchas ganas De un Animal Crossing Para Wii U Y seguramente haga serie En el canal Porque los Animal Crossing Mucha gente dice que Son para niños Tal y cual Tal y cual A mi me divierten Los Animal Crossing La verdad Y hay mucha gente Que le gusta Es un rollo diferente Y creo que Una serie para mi canal Cuando salga Puede estar bastante bien Yo creo que sí Pero bueno ¿Volverá a subir El Hardcore Fulano? Sí Hombre Hardcore Fulano Seguro que lo subiré Y estoy seguro De que en algún momento De nuestra vida Haré un Hardcore Frigo Fulano Es decir Con frigo ¿Te imaginas a frigo Gritándome porque me he muerto? Sería un poco La verdad Sería epic ¿Cuál es tu armadura favorita? La verdad es que No me he fijado en eso Sinceramente Fola ¿Eres Illuminati? Dep directo de Fola No, no, no El directo sigue igual Va bien Sí, Pixelmon 4 Es muy pronto Muy, muy pronto Muy pronto Bien ahí, Arion Grande, Arion ¿Cómo voy? Por cierto 2-0, ¿no? 3-0 Voy a intentar marcar El cuarto, ¿eh? Hay que empezar ya A pensar en el 5-0 Fuera ¿Puedes invocar a Grifo? No, todavía no O en este juego por lo menos no Me acuerdo En el Go 1 creo que sí Pero en este no ¿Ha sido algún salón del manga? Sí No me gustan Los salones del manga no me gustan O sea, cuando No sé si os pasa a vosotros A mí me pasa Que he ido a uno Y luego fui a otro Y dije Parece que he ido al mismo Parece que O sea, es un DIY constante Es exactamente lo mismo Mismas tiendas Mismo Lo mismo que hay para vender Todo Para comprar, perdón Así que Fui a uno Y el otro La verdad es que no En cambio, por ejemplo En plan Gamer y cosas así La verdad es que sí Me gusta más Porque Hay cosas diferentes que hacer Juegos diferentes para probar Etcétera, etcétera ¿Cuál es la serie con tu hermana? Tengo una serie con mi hermana Que me la está pidiendo Me está diciendo mi hermana Por favor, Joel Vamos a hacer la siguiente serie Y yo No, porque ahora voy a hacerla de frigo Y me mata Está en plan Dios, te mato Yo quiero hacerla ya Y yo en plan Pero es que tengo muchas series La verdad es que es así Lo digo sinceramente Mi hermana me está diciendo Quiero hacer la serie Y yo le estoy diciendo que no Porque tengo un montón de series Así que ya la haremos Pero tranquilos Que mi hermana volverá a mi canal O sea Es algo que os gusta mucho Y que evidentemente Es una tontería No volver Que no vuelva nunca más mi hermana Así que Mi hermana cuando tenga más tiempo Que ahora la verdad es que No tiene mucho tiempo Mi hermana para la gente Que no lo sepa Es diseñadora gráfica Y trabaja ya Está trabajando Todos los días Así que No tiene mucho tiempo Que digamos Así que cuando tengamos Algo de tiempo Empezaremos una serie Como la de New Super Mario Bros. U Que os encantó O sea Os encantó mucho No sé por qué Pero os encantó Bueno Si sé por qué Pene No Va a ser ya no Tiro Tiro Vale Marcará Víctor O no marcará Víctor 107 de tiro Me cago en toda tu cona Vaya mierda Pero gol O sea 107 de tiro Es que no lo entiendo O sea Tiene 200 de tiro Víctor Y hace 107 de tiro Es que no lo entiendo No lo entiendo Tío Fola Si hubieras más Smash Probablemente Sí ¿De qué juegas en el fútbol De medio centro? ¿Folar es gay? Sí Guapo No No soy gay Fola tesla de la Unshady algún día A ver Sí Sí Algún día En mis sueños No Realmente no lo sé Obviamente no lo sé Quiero que me salga Estoy seguro de que antes de que sea 2016 Y lo digo ahora mismo Como no me salga un Saini antes de 2016 Lo digo en serio Como no me salga un Saini antes de 2016 Falta medio año Un poco más de medio año falta Como no me salga un Saini antes de 2016 2016 Perdón 2016 2016 En serie normal Es decir Sin buscarlo Salgo a la calle Y me pongo a gritar en plan Quiero un Saini Quiero un Saini Y me grabo Y me grabo Ojo Queda aquí Queda aquí Ante 1700 personas Queda aquí Que como no Que como no Me salga un Saini Hago eso Dice el problema es del Fola Te lo digo en serio El problema del Saini Es que no los ves Porque sí que te salen Cállate la boca ¿Vale? Como te lo digo Vamos Miximax Víctor Voy 5-0 ya Primera parte Madre mía Vaya paliza gitana No tienes huevos de eso Me dice uno Que no tengo huevos Que no tengo Claro que tengo huevos Kona Venga va Víctor Katana Crisantemo Guardad esto Me dice uno No Guardarlo Lo digo en serio Guardarlo Fola nos presentarás a tu novia ¿Por qué? No lo sé ¿Te has visto Fairy Tail? ¿No? Fola va super lagged Repito Puede que sea vuestro ordenador Todo este directo Se puede resubir De hecho Fijad lo que os digo Os recomiendo que Paréis este directo Y luego lo veis a las 10 Tranquilamente en mi canal Y ya está Fola ¿Por qué ya no juegas al Geometry Dash? Porque jugué mucho Fuera de cámara Y me pasé un montón de Y me rayé O sea Me pasé un montón de fases Y me rayé Entonces Ahora no me acuerdo De ninguna fase que me pasé Pero están ahí Como que me las he pasado Así que no sé si Hacer un vídeo sería bueno La verdad Vamos Víctor está sudando Pero puedes Puedes marcar gol Víctor Tú lo sabes Yo lo sé Fin de la parte Pensaba que iba a marcar gol Si lo resubiré a YouTube Estarás en torno a las 10 Deduzco Yo creo que sí Vale Jugamos Termino este partido seguramente Y lo deje Porque se está haciendo tarde Es que la verdad es que Solo me da para dos partidos Tío Y es un poco putada esto Vamos Vamos Víctor Invocate Invocate Armadura Ola ¿Subirías Putless and Dragon? No lo conozco O sea que voy a decir Sí lo conozco Pero no lo conozco Como para subirlo Y creo que no es un juego Para subirlo La verdad No me No me Acetylintolón Próxima serie de Pokémon en verano La próxima serie de Pokémon Serán dos semanas Lo digo en serio Porque Asgray No te creas tú que le queda mucho A Asgray Mañana No he grabado el vídeo de mañana De Pokémon Asgray Pero probablemente hagamos ya la octava medalla Y pasado Nos vamos al Hall de la Fama Y Hall de la Fama Liga Pokémon Liga Pokémon Evento de Mewtwo Y en una semana En siete capítulos Diez capítulos como mucho Pokémon Asgray Se han se acabado Se han se acabado Ojo eh Palabra que me acabo de inventar No está terminado Ya hablando en serio Así que sería Hacer un poco de De un parón De tres o cuatro días Y empezar ya El siguiente Nuzlo Kona Que tengo muchas ganas De empezarlo Os voy a hacer una pregunta Ya que somos 1700 personas El próximo Bad Dream Por cierto Ayer subí Bad Dream Es una serie que está gustando mucho Bueno A mí me está gustando mucho grabarla Hay gente que no le gusta Porque le da miedo tal y cual Pero a mí me está encantando Grabarla la verdad Y Y Cuando el siguiente Bad Dream Cuando salga Porque todavía no ha salido Una pregunta que quiero haceros ¿Cuál queréis? Porque es que nunca lo he preguntado Esto es cierto Nunca lo he preguntado Prácticamente nunca ¿Cuál queréis? ¿Qué queréis de Pokémon? ¿Qué serie? Perdón ¿Qué queréis de Pokémon? ¿Qué queréis que haga de Pokémon? Quiero decir Serie de juego de Pokémon ¿Cuál es el próximo juego de Pokémon? Sé que he subido muchos Hay algunos Núzulos que me he pasado Otros que no me he pasado Me gustaría hacer la revancha de unos De otros Ya es que he jugado a muchos juegos de Pokémon Y creo que repetirlos No estaría nada mal Es decir Por ejemplo Pokémon Rubí Starter Lock O Pokémon Zafir Alpha Random Lock No digo ahora Pero digo en plan Dentro de 4 meses 5 meses Volver a hacer un Zafir Alpha Random Lock O un Rubí Omega Random Lock Yo no lo veo ninguna tontería O sea A mí me encantaría Me encantaría hacerlo Y creo que no cansaría Porque De hecho No me pase ese Zafir Alpha Random Lock Y creo que Intentar pasármelo de nuevo No sería una catástrofe Y hay mucha gente que le gustaría Y a mí también me gustaría En fin A ver que veo Pokémon Platino Random Lock Soul Silver con el Pokémoncito detrás La verdad es que Soul Silver es muy muy bueno Random Lock Z Omicron Z Omicron lo veo jodido Soul Silver Random Lock Es el Ya hice el oro Random Lock Y me lo pasé Pokémon Mundo Misterioso No No voy a hacer Mundo Misterioso Pokémon Negro 2 Random Lock Es una serie que tengo que hacer Teado temprano Un Pokémon Blanco Nuzloc O algo así Es una serie que tengo que hacer Teado temprano La verdad Pokémon Ruby Starter Lock Chicos Fue lo más épico Que he visto en mi vida Lo digo en serio O sea Fue épico o no The Next One O sea Pokémon Ruby Starter Lock Fue la hostia Y sobre todo el final O sea Lo del final fue épico Con ese Jundum con Spora Marcó Y lo digo sinceramente Marco una vez y un después En mi canal Esa serie Fola cortate el pelo Me dice uno No quiero ninguna serie Quiero que te cortes el pelo Soul Silver Pokémon Ranger Pokémon HeartGold Esmeralda Random Lock No sé Mucha gente me dice Cualquier cosa Estoy seguro Y estaréis conmigo Y decir que sí En los comentarios Si estáis conmigo De que Cualquier serie que suba Si es un bloque Va a ser épica O sea Es que Es algo Y es que no es algo Que haga yo Lo digo en serio Porque para mí Quiero ganar Y quiero que no se me muera Ningún Pokémon Porque yo juego Totalmente en serio Y es que Haga lo que haga Siempre pasa algo Siempre pasa algo Que tengo que farmear Que si Ya se me mueren Tres Pokémon Y tengo que hacer Un puto directo Farmeando Un puto Pokémon De mierda Para que putamente evolucione Para que Me pueda pasar Tal el gimnasio Eso chicos Eso es épico Y eso es La vida que le da Mi canal Eso es mi canal O sea El 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 que la gente Le guste Que diga Joder es que se te ha muerto Un Pokémon Y que se enfade Porque hay mucha gente Que se enfada Se te ha muerto Un Pokémon Fola No por favor Ese Pokémon era épico Me caía bien Ese Pokémon Tal y cual O que tenga que farmear A tal Pokémon Eso Es que es la puta magia De mi canal Es la puta magia De mi canal Y eso hace que Es que lo amo O sea lo amo Lo amo Eso no es ese canal En Youtube Que hace lo mismo Que hago yo Por ejemplo Pero estoy seguro Que soy De los únicos canales De Youtube Que hacen con tanta pasión Y es que le encantan Grabe lo que grabe De Pokémon Es que me encanta Es que lo adoro Lo adoro En fin Va Va Me pongo Me pongo Me pongo Que me Que juego Pokémon Ahora mismo Me tiene a Zuma Coño Ja chupado Dice Victor Blade Venga va Coño Que quiero acabar Este partido Derecha El Pokémon Reloaded No digo Que no lo suba Algún día Pero de momento No creo Que lo suba Por el hecho De que El sistema De combate No se me explicó No me gusta Mucho Pokémon Pokémon Mayas Dice uno Es verdad Es así La deje a medias Tío Pero porque Estaba en inglés Y eran Y muchos chistes No los cogía Por el simple hecho De que eran chistes Con lenguaje inglés Y a veces No los cogía Y no era tan gracioso Pero si tuviese en español La verdad Es que molaría muchísimo Los X Random Lock No se que coño Eso lo digo en serio Lo tengo que mirar Porque no se que es Un niño Que juega Pokémon Está a pasos De la destrucción Algún día tendré Que cantar esa canción Especial un millón Ahí canto Esa canción Venga va 9-0 9-0 Y no haciendo nada O sea Que es esto Pokémon Pinball Madre mía Que jugazo Pokémon y Hypnolog Dice otro Estoy leyendo Pero quiero marcar el 10 El décimo gol Para un portero Que no tiene invocación Lo cual no lo entiendo Lleva la batópica 10-0 Se acabó Vale Fola ¿Qué personaje te gusta más? ¿De qué? ¿Personaje de qué? ¿Has visto la nueva película De Inazuma Eleven? No Estoy leyendo comentarios Pero no escribáis En mayúsculas Por favor O sea Los de mayúsculas No los voy a leer Canta el Pokerrap Que lo prometiste Canta el Pokerrap Dice otro Sí Tengo que cantar el Pokerrap Es que intento leer Pero es que va tan rápido Que me es imposible O sea Es increíble ¿Te gustan los caballos del Zaliaco? No Sube un hack Estoy subiendo un hack Pokémon Asgray ¿Qué hace el portero, tío? Pokémon Black Dark Ni lo conozco Ay, me duele la espalda, chaval Me duele la puta espalda Irás a ver la resurrección De Freezer Creo que en los cines No se estrena O sea Se estrena en los cines De Japón Supongo Pero aquí en España Lo dudo bastante ¿Cuándo Pixelmon? Dice otro Pronto Pronto ¿Qué haces, Zanark? ¿Cuál es tu jugador favorito de Inazuma? Arion Para mí, Arion Para mí Este equipo es tan noob Como Folagor en Pokémon Pero has visto que voy a ganar 10-0 ¿Pero qué me está diciendo? Si Folagor ha jugado con Inazuma El épico Inazuma Japón Es que esos son demasiado buenos Yo no sé cómo voy a poder vencerles A ver, ya en serio Ya en serio ¿Cómo los gano? O sea Decirme algo para ganarlos O sea No en plan Que compre técnicas Sino simplemente O sea Si los sumo a nivel 50 Los voy a poder ganar Tal y como estoy ahora Eso es lo que quiero saber Porque no lo sé No lo sé, la verdad Vamos, Goldie ¿Qué haces, Goldie? O sea, Gabi, tío ¿En serio? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Fora has jugado alguna vez The Binding of Isaac? No me mola, tío Vale, se acabó el partido ¡Por fin! Pi Pi Prrrrrr Uf ¿Qué pasa con Remember? Acabé el primer episodio O sea, el primer capítulo Bueno, los dos primeros Perdón Y dije, bueno Cuando me apetezca Subiré el tercero Me dice Al fin me puedo hacer la cuenta Dios mío Llevo casi al final Del maldito directo Fuera A ver Dime en serio ¿Cuántos aines tienes? Ninguno, tío No tengo ninguno Bueno, van subiendo de nivel Ahí está Feiyat Nivel 50 Ricardo 51 Sangu 51 Ya van subiendo bastante bien de nivel Pero aún así Sigo el 45 Y eso Joder, joder, joder En fin Vamos a ir dejándolo por aquí Yo creo ¿Cuánto llevo? Porque es que no lo sé 56 minutos más o menos Vale, pues sería perfecto Vale, pues buen momento Para dejar el directo Espero que os haya gustado A todos este directo He contestado un montón de preguntas He farmeado un poquito Intentaré que el siguiente directo No sé cuándo va a ser La verdad A lo mejor seguramente sea mañana Sobre las 6 o algo así La verdad es que no sé cuándo va a ser Sinceramente Lo digo en serio No sé cuándo va a ser Pero creo que va a ser mañana Para tener también otro vídeo De Inazuma mañana Y mañana ya sí que sí Que me pondré No a farmear tanto Sino más bien A hacer cosas Interesantes Y que puedan Mejorar más a mi equipo A ver Un directo buscando un Shiny No voy a subir Monster Hunter Venga va Última ronda de preguntas Y nos vamos No subí FIFA porque Hubiera extendido y no me ha dado tiempo O sea, he jugado al fútbol Real Y hemos ascendido Y he tenido que estar de fiesta y tal Así que no me ha dado tiempo A grabar FIFA Hemos ganado Hemos ganado Sí, hemos ganado Vale, es que la mayoría de preguntas Ya las he contestado Vale, todo el mundo que me está viendo aquí ahora Este directo lo resumirá a las 10 de la noche Así que Todos tranquilos Que esto lo vais a poder ver Lo vais a poder ver Perdón A las 10 Y si no es a las 10 será un poquito más tarde No sé qué hora O cuánto tardará en resumirse esto Pero se resumirá en YouTube Así que todos tranquilos Así que nada más Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo, chicos Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Los que me estéis viendo en YouTube Los que me estéis viendo en Twitch Podéis dejar un corazoncito Un... Bueno, lo agradecería mucho El típico corazoncito este Para seguirme De following Así que Lo agradecería mucho Y nada más Nos vemos seguramente mañana en Twitch Con más Inazuma Farmeando Me podéis preguntar lo que queráis Y hablaremos de todo Como siempre Venga chicos Un saludo día Hasta la próxima Adiós Adiós